¡Estas! ¡Buena, buena, buena! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ah, no! ¡Que no aguantaba más! ¡Uy, esto! ¡Si tenía más! ¡Aquí, esto es Puchito! ¡De 12 enemigos! ¡A los dos, par de marios! ¡A los dos, par de marios! ¡A los dos, par de marios! ¡Ah, carajo! ¡Uy! ¡Ha habido uno acá atrás y no le mato! ¡Uy! ¡Esta cosa como quema a balas! ¡Uy, esta cosa como quema! ¡Lo me he hecho! Uy, tiene ese pitón que me va atrás, me mataría a ser aquí ya, ¿por qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí está, aquí está, aquí está Sigue, que golpeo, bato Me acabo de sacar un bitón y me metí a cuatro, ah, golpes ¡Así no tengo fusión! Punta bien, puto Uy, buenísima, me salvo, en serio Vale, ambos No me recuerdo, no sé, yo creo que Está maestría Uy, me acabo No sé Sí, ya ni sé, muy bien Ah Uy, todos revivieron aquí conmigo, ¡qué asco! ¿Está bien? ¡Diablo! 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 ¡Bien maluco esta gente! UAB en igual ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Uy, entrando y mamán ¡Ay, persa! ¡Así era más divertido! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!